La próxima puerta va a entrar en un parque, el principal, ¿ok? Y luego tienes que quitar, porque si tiene otro, en el momento de descarga vamos a decir que cuando ha descargado, ha sacado los vehículos, tiene que sacar el camión para aparcarse en otro asistro, ¿vale? La próxima puerta va a entrar en un parque, ¿vale? La próxima puerta va a entrar en un parque, ¿vale? La próxima puerta va a entrar en un parque, ¿vale? La próxima puerta va a entrar en un parque, ¿vale? La próxima puerta va a entrar en un parque, ¿vale? ¿Puedes tener un poco de espacio? ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!